Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, un nuevo video de PRB, un nuevo video de The Best. Ya la verdad hasta yo me estoy cansando de esto, espero que este sea el último hasta que nos acerquemos al lanzamiento, lo espero bastante fuerte. Ya os he subido también un vídeo jugando el Sanji, el nuevo líder de The Best, que os lo dejaré pineado por aquí. Y ya espero eso, que sea el último ya, que Bandai ya decida parar, que se acaben las tonterías y ya. Pero bueno, tenemos noticias bastante tochas, ya se resuelven las dudas, ya está, en plan ya tenemos lo que es The Best, ya lo tenemos todo confirmado y ya no hay más tonterías. Entonces vamos a verlo rápido, porque es eso, mañana tenemos el torneito de Crossgill, estoy grabando esto el día anterior a las 11 casi de la noche que acabo de terminar de gestionar todo para el torneo de mañana. Y estoy hasta arriba, así que va a ser videito rápido, para que mañana después del torneo ya lo publique y fuera, porque no me va a dar la vida para grabar después. Así que nada, esto sigue exactamente igual, se han confirmado el tema de los ratios, tema de cuantas SRs, tema de secretas y tal. Eso se ha mantenido, lo que estaba mal es la otra parte de lo que habíamos visto en los vídeos anteriores, que es la Carlist. Se me ha cargado la de OP8, porque patata. Pero si vamos a la de The Best, que es la que toca, aquí tenemos la manga de Chopper, la manga de Nami. Y si vamos pasando páginas, vamos a ir encontrando las otras mangas, la manga de Ace. Bueno, ya os vais haciendo la idea. Básicamente vamos encontrando que tenemos las mangas que se habían enseñado, que se habían rumoreado tanto, que habían dicho que sí, que luego que no, que luego que sí. Por ejemplo, la manga de Sabo. Me parece ridículo que esté esto aquí y no haya un Sabo SR al lado. Ya no te digo que metas Alter o demás, pero que te cuesta meter el Sabo normal. No me entra en la cabeza, la verdad. Pero bueno, viendo un poco todo lo que tenemos, es eso. Tenemos el Kid, tenemos el Law. Hay cositas, sobre todo cositas. Pasan que cositas. A ver, básicamente en un principio, para aquellos que estéis un poco más, se puede decir, al margen y no os hayáis entrado tanto. Se anunció este set, la Carlist no enseñaba ninguna de las mangas, faltaban SRs, faltaban secretas, no cuadraban los números. Se empezaron a especular 80.000 cosas, de que si venían reprints, de que si iban a ser en ratios randoms, entonces la NAMI iba a ser de las mangas más raras de sacar. Luego se empezaron a abrir cajas, solo salían NAMIs, la gente empezó a acusar a los que habían sacado de las mangas de estafadores. Se empezó a liar una bastante graciosa. También se había dicho que iba a haber una manga por case y eso no se está cumpliendo. La verdad es que NAMI está saliendo bastante, no sé si estaba un poco el ratio aumentado o es simplemente suerte de los que están abriendo antes. Pero por lo que se ha podido ver, las otras mangas, las que no son NAMI, NAMI va a ser una manga normal y corriente de set, sin ningún tipo de cosa. Pero las otras mangas van a venir única y exclusivamente en lo que se conoce como Godpack. ¿Qué es un Godpack para aquellos que no lo sepáis? En Asia esto es algo que les mola mucho. Es como el billete dorado de Willy Wonka. Es el billete doradito de la fábrica de Charlie. Entonces tú básicamente vas abriendo, o sea, uno de cada no sé cuántos cientos de miles de sobres tiene todo mangas. Ya está. Es como encontrar el billete dorado. Puedes abrir 25 cases y no ver ni la primera y llegar a tu tienda a comprar un sobre y que te salga. A ver, las posibilidades son prácticamente cero, o sea, es como que te toque la lotería, es más o menos similar. Pero ya digo, tú abres un sobrecito y de repente todas las cartas son mangas. Si eso te pasa, pues ya no tienes que preocuparte por el alquiler durante unos cuantos meses. Básicamente ese es el resumen. Me parece bien. La verdad es que me la pela. Pero lo más grande. Porque el ratio de que te salgan es tan bajo que ni realmente va a afectar, ni es un problema tan grande. La única cosa es que puede tocarle las narices en tema de confianza, de no vaya a ser que en un futuro lo reimpriman más bestia a alguna gente. Pero dentro de todas las opciones que había, el reprindo masivo de mangas, o sea, que fueran mangas al tolong, sí que me parecía mal. Pero de esta forma, en plan tan, tan escueta, con tan, tan pocas unidades. A ver, puede llegar a tocarle las narices a alguien, pero realmente no creo que vaya a afectar mucho. Así que sin más, me preocupa una cosa, que es cómo van a hacer para traerlo a Occidente. Porque si vemos, por ejemplo, la página esta, que es la occidental de Best, está anunciado, pero no hay nada confirmado. Entonces, tenemos varias opciones. Normalmente los sets en Occidente, no teníamos los godpacks, que normalmente los godpacks de los otros sets, vease por ejemplo P6 o P7, es un pack en el que te vienen todos los líderes alternativos. Tú abres todas las cartas, te vienen todos los líderes alternativos, uno detrás de otro. En plan, por ejemplo, en P7 te vendrían Bonnie, Boa, Luchi, Vegapunk, Foxy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esos estaban nice, pero uno de todo mangas es aún más nice. Y en Japón, en Asia en general, eso está. Ahora, ¿en Occidente hemos tenido godpack en alguno de los sets? No. ¿Vamos a tenerlo en The Best? No lo sé. Que a la gente que no tener godpacks de líderes alternativos le puede sudar más o menos, vale. No tenerlo de los mangas, a lo mejor a la gente le cabrea un poco más. Porque es un poco la búsqueda del tesoro. Y opciones que banejo que puede hacer Bandai. Que tengamos listas de cartas diferentes, que nuestro set sea The Best tal cual, pero sin las mangas extras, o sea, sin los sabos, sin tal. Y que, por tanto, el número de secretas ISR se ajuste. Que realmente no es un reprint, un sabo manga. O sea, no lo es, por ejemplo. Pero puede ser que hagan simplemente eso. Que digan, en Occidente no hay godpacks. A tomar por saco los hits. Solo hay una mi manga. Y se finí. Y ya estaría. Y fuera. Vale. Luego la otra opción es que metan el godpack directamente. Tengamos lo mismo. Será primer set con godpack en Occidente. Y a correr. Será una locura. Las cajas volarán. Porque me conozco a la gente. Y les mola más. Gamblear que a un tonto un lápiz. Es lo que hay. Y la otra opción que se está empezando a barajar es el hecho de que metan las mangas a cuenta gotas. En el sentido de que, por ejemplo, una de cada X, yo que sé, 10, 15, 20 mangas que fueran a ser Nami, va a ser una de las otras. En plan. En esta hay 19 Namis y en la caja número 20 en vez de una Nami hay un Luffy manga. Es una opción que se está barajando. Me parecería una mierda como una catedral. Porque una cosa es que si te sale el Luffy todo bien. Pero como te salga el Sogeking o tal, a lo mejor no te hace tanta gracia que te cambien la Nami por el Sogeking. Así que, aparte, el número sería irrisorio. Yo creo que lo mejor sería que metieran el godpack probablemente aquí. Es cierto que podría generar un poco el efecto de que las cajas desaparezcan de las tiendas. Porque la gente iría a comprar muchos de ellos modo gambler extremo. Pero, 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 claro. Tú te compras, ponle 3 cases buscando el godpack con todas las mangas. Tú después de abrir esos 3 cases vas a tener 15 de cada una de las SRs y vas a tener que venderlas. Entonces, vas a llenar el mercado de singles a punta pala, de singles que hacen falta en el mercado. Se va a llenar de oferta. Y realmente este set lo que se basa no es en... Vamos a hacer un producto para jugar sellado, ni vamos a hacer... Es que las cartas bajen de precio. Entonces, si el mercado se llena igual, a mí me la pela como se llene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, llenadlo como queráis. Mientras lo llenéis, me da completamente igual. Tenemos, o sea, lo siguiente grande que tenemos sería la banlist del día 12. Dudo mucho que Sabo se coma nada. Ya lo he hablado en vídeos anteriores. Dudo muchísimo, pero muchísimo que Sabo se coma absolutamente nada. Y... Pero, es que Sabo... Estoy ahí dándole vueltas porque me lo han preguntado. Y no sé si recomendaría pillarlo ya. Porque es que al anunciarse que no va a haber reprint, puede ir empezando a subir. O esperar a la banlist por si a Bandai se le ocurre fumarse tremendo leño y banearlo. O limitarlo. Que no lo creo, no tiene pinta. Además en OP9 debería perder un poco de prío. Aunque bueno, en la lista de Luffy podría llegar a entrar... No sé. Están en un spot muy raro el Sabo. Ya digo, yo aquí no voy a entrar en si recomiendo o no pillarlo. Yo me los pillé cuando costaban 6 pavos. Y los tengo ahí guardaditos. Y de ahí no se van a mover. Yo ya cuando se vio el Black Yellow la primera vez que se enseñó en Asia. Yo ya fui en plan, píllate los Sabos que esto se va para arriba. Y ya lo hice. Y ya me los tengo guardaditos. Y luego, a ver. El resto de cartas ya hice un vídeo con Trivent. Un poco hablando de cuáles recomendamos comprar. Y cuáles recomendamos evitar. Hay uno en cada canal. Así que sí, os interesa echarle un vistacillo. Y luego al respecto de lo que son tema de precios, tema de mangas y tal. ¿Cómo creo que se va a mover? A ver, por lo que se enseñó, al menos en Asia. Y si llegan al final de cualquiera de las formas occidente, muy probablemente apliquen lo mismo. Van a ser mangas que van a tener todas. Da igual cuál. El sello este nuevo, con la estrellita y toda la perafernalia. Lo cual implica que probablemente las mangas de OP5 en adelante sean indistinguibles de las de The Best. Entonces, estás en un punto en el que las mangas más o menos antiguas, OP1, OP2, OP3, OP4, deberían estar algo más safe que las mangas nuevas. ¿Por qué? Porque tienen esta distinción y también son más fáciles de falsificar. Entonces, estás un poco en ese punto. Pero, 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 es en tan poco margen, es en tan poca cantidad, que no creo que supongan una bajada grande ni masiva. O sea, pueden llegar a bajar un poquitito. O sea, simplemente por el anuncio y por el hecho de que vuelven, pueden llegar a tener algo de hit, algo de golpe. Pero no creo que sea muy, muy grande. A lo mejor yo que sea un Luffy que cuesta, no me acuerdo si estaba en 2.000 y algo, 3.000. A lo mejor te baja 100 pavos, que en una carta de 3.000, 100, pues ya ves tú qué problema. A lo mejor un chopper que cuesta 400 y algo baja los 300 muchos o 400 justos. Yo que sé, por ahí. Mami, nos pueden afectarse de esa forma. Pero no creo que se vayan a ir al pozo como si fuera un reprint. Que me dijeras que me puede salir cualquiera en las cajas ahí a lo pum, 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 pum y fuera. Entonces, en ese sentido no me preocupa. Luego, para cerrar ya un poco, hablar del tema de la gestión de Bandai en esto, que a mi parecer ha sido de lo peor que han hecho en mucho tiempo. O sea, porque si me dices que querías hacer un efecto sorpresa antes del lanzamiento de las mangas y demás. O sea, como que no se supiera que estaban los godpacks, que querías hacer un poco. Pero, uno, ¿para qué narices las enseñas en el gao? En plan, pon los ratios, pon la carlist, que vea la gente que faltan cosas. Y que la gente se ponga a especular, a ver qué ha pasado, tal. Y luego cuando se abran los godpacks ya la gente que se vuelva loca. Pero no, las enseñas en el gao. Eso ya es algo que no entiendo. Luego, sacas la carlist en la que faltan cartas. Aquí sigues manteniendo lo mismo. Se lía una especulación de la leche. Las mangas dropeando algunas a mitad de precio. Gente, básicamente, cagándose en tostos muertos. Y luego, el día antes, porque esto ya lleva unas horas. El día antes a que salga de Vest en Asia, empiezas a sacar esto. O sea, actualizas la carlist y pones las mangas. Que sí, que se han visto ya, porque hay gente que recibe las case antes. Por ejemplo, tiendas o tal, para poder venderlas en el día exacto. Y todo el mundo sabemos que se mueven antes. Que hay gente que consigue sus cajas antes, etc. Entonces, ya se vieron, ya se enseñaron. Y Bandai los ha subido aquí. Es que no tiene sentido ninguno, sabes lo que te quiero decir. Pilles por donde lo pilles. Busques el concepto por donde lo busques. No tiene sentido lo que han hecho. O sea, es lo que digo. Tú ahora mismo, no hubieras enseñado nada en el gao. Mantienes un poco la información de no enseñas exactamente todas las cartas. Ocultas lo de las mangas, tal. Y sale ahora el boom de que alguien ha abierto un godpack con todas las mangas. Y explota todo. En plan, explota todo. La gente se vuelve loquísima. Como estrategia de marketing, podría funcionar y podría no estar mal. O sea, porque la gente se volvería loquísima a buscar cajas. Pero hacerlo así, has cabreado a mucha gente. Mucha gente siente que le has puteado. Porque, o sea, muchos coleccionistas en Asia, ahora mismo. Que a nosotros, los coleccionistas de Occidente sí que nos afectan en cierto modo el tema market. Los de Asia ya nos dan un poco más igual. Pero muchos coleccionistas en Asia sí que están un poco moscas. Porque es como, hostia, el precio de los mangas en los últimos días ha sido una locura. De para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y entiendo que eso genere malestar. Ya digo, la gestión de Bandai en mi opinión ha sido muy muy mala. Muy 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 mala. Y no hay mucho, al menos en mi opinión, desde donde se pueda defender. No sé, si vosotros estáis viendo algún punto que a mí se me está pasando, dejádmelo abajo en los comentarios. Y ahora que hemos finalizado con esto, tenemos eso, la banlist en unas dos semanitas más o menos. Pero mientras tanto, supongo que podré volver ya al ritmo a traer decklist, a traer cositas del estilo. Lo que últimamente solo hablamos de noticias, porque no he parado de ver cosas todo el rato. Y poquito más. Espero que haya salido bien el torneito, que lo tengo mañana y estaréis viendo esto después del torneo. Espero que haya salido bien el primero online de Crossgill. Si estáis interesados en jugar en estos online, probablemente vayamos a hacer más. Así que estad al tanto de nuestras redes sociales y de nuestra página web, que la tenéis abajo en la descripción. CrossgillTCG.es Para eso, para estar básicamente al tanto de cuando hagamos el siguiente online. Que lo tenemos planeado para un mes y algo vista. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y ativad las notificaciones. Como dije antes, en comentarios dejadme cualquier cosita. Tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo. Adiós.